Dados por muertos, así concluye la búsqueda de supervivientes del hundimiento de una embarcación anfibia de la marina en las costas del sur de California durante un ejercicio militar. Pudieron ser rescatados ocho infantes de marina, de los cuales uno murió después, pero otros siete y un marinero desaparecieron. La búsqueda se suspendió después de que otros barcos y varios helicópteros rastrearan un área de mil millas cuadradas sin encontrar nada. Gracias por ver el video.